¿Qué es lo que tiene que ser? Nos enfocamos en un tema tan exótico como la guerra de Ucrania. ¿Y por qué tenemos un punto de vista común? Bueno, porque leímos las mismas cosas de la historia, digamos. Leímos sobre el bandera este, lo mismo, se leyó. Son hechos históricos. Como es un hecho histórico que el hijo de Biden le pagaban 50 mil dólares mensuales en una compañía de corruptos allí que manejaba no sé qué vaina de la economía ucraniana. El hijo de Biden cobraba 50 mil dólares mensuales. Así es. Entonces, ¿qué se hace con eso? Constatar como constata Johanna que el New York Times tiene una política por primera vez en años que trata de remendar el capote de la cantidad disparate que han hecho. Bueno, ¿cómo será la torta que está poniendo Biden que el New York Times está empezando a tratar de corregir y a decir totalmente a las vainas? Viene diciendo durante años. No porque ahora se conviertan a la propuesta conservadora ni nada por el estilo. Siguen siendo la peste progre de Estados Unidos. Pero algo pasó de fondo en esta dirección norteamericana para que cesara la persecución implacable contra Trump y empiecen a oír que el tipo tenía poderosas razones para pensar que había maneras distintas. De conducir el país que bajo los cuatro años fueron cuatro años sin guerras. Y ese tipo se le cree cuando dice si yo hubiese seguido siendo presidente, Putin no hubiera invadido. Y eso es así. Es estrictamente cierto. Por lo menos todo lo que testimonia las conductas de Trump pueden dar fe de que estaba diciendo una enorme verdad. Ahora, todo el mundo se nos complicó, mis amigos. La gente está informada de la quinta parte de la mitad porque hay una relación, una situación internacional que se pierde de vista, se pierde de vista. África de cincuenta y cuatro países, cuarenta y cinco apoyan a Putin, pero de forma militante. Y nadie dice eso, doctor. Los países árabes, los países árabes apoyan a Putin. Ey, Arabia Saudita y Abu Dhabi ni le levantan el teléfono a Biden. Apoyan a Putin. No quieren recibir más dólares en los países del Golfo Pérsico para su factura petrolera. Sí, la Rusia y la India, digamos, no están hablando, viva Putin, pero están de hecho apoyando a Putin. ¿Y quién más? Brasil, mis amigos. ¿Por qué? Porque ellos forman el llamado grupo BRIC, bloque económico. ¿Y qué aspira ese bloque BRIC? Bueno, nada más y nada menos que las transacciones no se sigan haciendo en dólares en el futuro. Está en peligro de derrumbe la confianza en el dólar como moneda que impera desde 1945. ¿Quién pudo acabar con el dólar? El señor Biden. El señor Biden, por su política aventurera en el exterior y por su, digamos, disparate completo que llevan a una inflación impresionante en los Estados Unidos por primera vez en décadas. Entonces, todas estas cosas vienen a juntarse. El ascenso económico de China, digamos, el pretender acorralar a un país que represente el 10% del territorio del mundo, la Rusia de Putin, y todo lo que implica en las políticas de alianza a nivel internacional, les arrincona solamente a una Europa decadente que se agarra del ahogado este norteamericano, pero muchos de ellos arregañadientes. Han metido a Alemania en un lío enorme. Alemania viene haciendo acuerdos con Rusia para que alimenten su industria y su consumo de gas doméstico, desmontando incluso las centrales nucleares para depender en un 60, 70 por ciento del gas ruso. Y Estados Unidos de golpe le dice no puede, no puede consumirse ese gas ruso. Y pretenden que Alemania desenganche completamente. Y ya va, ¿y usted qué va a hacer de Alemania? Ah, compradora de gas licuado norteamericano. Eso es algo, este, bueno, pues, desde el punto de vista de los chantajes económicos acostumbrados por las potencias, puede ser todo lo lícito que quieran, pero no es verdad que para los alemanes les conviene mucho estas opciones que le presenta Estados Unidos. ¿Y lo vamos a dar? No, Europa, todo es un lío enorme de inflación galopante en muchos países y de retrocesos económicos, porque el comercio mundial está contrayéndose. El dólar está, digamos, sufriendo embates muy fuertes por parte de esta insurgencia contra la confianza en el dólar. O sea, todos estos problemas, mis amigos, son los que llevan a la comisión del señor Stoy y otro man a visitar Maduro. Y se ha producido cosas como que Maduro diga, yo vi entonces la bandera norteamericana y la bandera venezolana. Qué bonita que estaban esas dos banderas juntas. Y hace loco si tú tienes 22 años diciendo lo contrario. Entonces, ¿cómo es esta historia? ¿Por qué ese cambio de Maduro? Acostúmense a que vienen cambios para Venezuela. Yo no ando ni pronosticando nada ni tratando de, ¿cómo se llama? De acomodarlas los recursos verbales para situarnos en una línea de capitulación o de entendimiento con Maduro. Venezuela bajo Maduro es un desastre. Y lo es por 22 años, Chávez y Maduro. Pero es que la política exterior norteamericana fue una de las garantías de que ese curso tuviese capacidad de mantenerse. Bajo Chávez y bajo Maduro, bajo Clinton, bajo Obama, bajo Bush. Con Trump medio pasó agachada la diplomacia norteamericana y vuelve con Trump, vuelve con Biden a fondo a favor de los disparates de Maduro. Ahora con apoyo norteamericano, otra vez como en los tiempos de Obama. ¿Qué vamos a hacer los venezolanos? ¿Qué van a hacer los colombianos con, digamos, la perspectiva de un gobierno de, ¿cómo se llama? De Petros. Esos son temas todos que están vinculados, mis amigos, en la arena mundial. ¿Y qué es lo que hay de conjunto para todo el planeta? Bien, la dictadura progre, el izquierdismo y la alcahuetería de las élites. Muchas de ellas metidas a narcotraficantes y a generadoras de fortunas, dolosas de fortunas, mala vida, de corruptelas de todo tipo y de una ideología imperante a nivel de decenas de países que parece destinarlo, chicos, al fracaso como civilización. Porque todas ellas están presididas por la bendita ideología de género, la cultura absolutamente, ¿cómo se llama? La hipoteca al electoralismo y a las ventajas de las benditas encuestas siempre y el fundamentalismo democrático. Muchas naciones, a lo mejor no les resulta esto de las elecciones. De conmigo no cuenten, para la gente que cree en estos criterios, en andar juzgando según tengan o no tengan alternabilidad cada cuatro o cinco años. Pero por favor, eso es una vaina nuestra, heredada de los Estados Unidos y de Europa. Nueve décimas partes del mundo no sabe lo que son unas elecciones regulares. Y sin embargo, son estados en donde crecen en la economía y donde se mantienen a flote, digamos, las esperanzas de la gente en una vida mejor. No es verdad que todo tenga que pasar por las elecciones, según dicta la prensa norteamericana o la prensa europea. Una de esas excepciones es el señor Putin, que tiene 20 años allí y le gusta estar allí y se va a mantener allí mientras la mayoría rusa, o por lo menos que él dice que la tiene, siga allí. ¿Y de dónde viene eso? De otra cultura política. Ahí me han dado unos tipos llamados los Zares, la familia Romano, que tuvo cuatro siglos, Dios mío, en la dirección del Estado, del Estado ruso. Y ahora él quiere ser el nuevo Zara, a lo mejor funda una nueva vaina. Mientras tanto, trata de hacer continuidad lo que es el Estado, el Estado ruso, que es fuerza lista, fue comunista y ahora no es comunista. Y rinde culto al Zara y rinde culto a la continuidad histórica de sus fuerzas armadas, que tenían o tienen todavía banderas rojas incluso. Porque hay una visión de Estado ruso que encarna a este hombre. Que no nos guste, perfecto. Que se muera Putin, bueno, que se muera, está bien, pero no es nuestro problema. Esa es la opción de la sociedad rusa. ¿Qué es lo que ellos pretenden mantener a flote? Bueno, pretenden mantener los intereses del Estado ruso y de la sociedad rusa. Ese es el tema de ellos. El nuestro ver cómo sobrevivimos y ver cómo salimos de esta calamidad histórica del chavismo y del madurismo. La autaxia norteamericana, el deseo de vivir otra vez, lo representa a Strong, no lo representa a Biden. Porque Norteamérica necesita un cimbronazo que vuelva a alinear sus intereses históricos con los de su población, cada vez más descreída y cada vez más hundida en problemas de desarticulación interna por todas esas ideologías, todas esas baratijas del izquierdismo. Pero esos son otros temas. Así es, lo que me lleva justamente a preguntarles, porque yo en conversación privada esta mañana con el doctor Franceschi, justamente tratando de ver qué me orientara.